¡Hola! Vamos a grabar. ¡Hola! 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 ¡Hola bebé! ¡Me gusta mucho! ¡Hola! ¡Hola bebé! ¡Hola! ¡Hola bebé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola tío! Mira que yo no he visto casi niños que no lloren cuando los bañan. ¡Hombre! ¡Sí le encanta! ¡A que tímico! ¡A ver! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Lapatitas! 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 Ellas siempre la han bañado ahí ¿no? Sí. Porque aquí les gustó mucho cuando se lo descubrió. Mi hermano. Sí. Porque de repente les gustaba tanto. Pues es que esa le fue ideal. Sí. Ahí sí. ¡Lapatitas! Ya coge la manguera. Que le gusta coger la manguera. A ver. Coge manguera. Ya ves como la coja. Coge la manguera. ¿No quieres ahora? ¿Cachetes? No. Cachetes. No. No. No sé si no cachetes. Mira mi tío. No. No hay cachetes. Mira. Mira. Ay. Amén. Díete. ¿Díete? ¿Hay la manguera? Sí. Mira ya coge la manguera. ¡Así! ¡Gapazucas! ¡Hermosa! ¿Y por qué no nos regalaba una sonrisa? A ver, una sonrisa pa'l tío ¡Una sonrisa pa'l tío! ¡Una sonrisa! ¡No quiere! ¡Ay, la bañera! ¡No quiere sonrisa! ¡Fíjate! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡No, no quiere nada ahora! ¡Seguro sabe cuando la están grabando! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Pero mira cómo no gusta! ¡La carita no le gusta! ¿Eso no le gusta? ¡No le gusta! ¡Así, así no le gusta! ¡Así, sí! ¡No le gusta ni poquito la cara! ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! ¡Nicol! ¡Nicol, mira! ¡Hola, preciosa! ¡Cómo está esa niña tan hermosa! ¡Cuenta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡La calvita! ¡Ese me quedé yo calvito! ¡Ven que calvito! ¡Siento! ¡Qué piernotas tiene! ¡Mira! ¡Qué piernotas tiene! ¡Pfff! ¡Se le juntan aquí! ¡Hola, nene! ¡Hola! ¡Hola, nene! ¡Más patarotas! ¡Más patarotas! ¡No! ¡No quiero nada! ¡Ya acaba la batería! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este es uno cortico! Un saludo para que vean si está bolita o está chiquita, mira! ¡Nicol! ¡Está chido! ¡Toma! Un saludo para Colombia, para bolita y un saludo para... para los tíos y para los primitos que están allá en Colombia y un saludo para... para la abuelita y para la tía Cachi y para... y para todos los... para todos ¡Hala! Un saludo... un saludo, diga ¡Oye, Nicol! ¡Oye, Nicol! ¡Oye, Nicol! Pedió hipo Pedió hipo, mamá ¡Ya no hay que reír, güey! ¡Dame! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye!